Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En esta ocasión para repasar las notas del parche 9.10 Que acaba de salir hace escasos minutos Y que realmente tampoco tiene tanto contenido Como podía pensarse uno por lo que ha tardado eso en autorizar Que ha tardado la hostia Al final solo tenemos lo que indicaban ayer en el roadmap El héroe y los juegos de guerra Más la recompensa y poco más Corrección de errores si, hay varios, ahora repasaremos alguno Pero poquita cosa más Tenemos lo primero de todo, al acceder al juego La recompensa por el problema de las partidas públicas Que no podíamos acceder Nos dan una caja de regalo Que también indican por ahí que tiene que ver con el tema De la transformación Esto que no daba bien los manuales Indican que realmente no era un error Porque el error era que mostraba en pantalla Que iba a dar manuales pero que en verdad no tenía que darlos Por lo que también decían que Caja de regalo y todos contentos En teoría ponían en la caja de regalo que iban a dar también manuales A mi no me ha dado manuales, no se si la caja es solamente Entonces por lo de las partidas públicas Pero en principio pone por ahí también que lo de la transformación Que está arreglado también tenían que dar Caja de regalo Entre lo que me han dado al acceder como siempre Puntos de experiencia de todo Materiales de evolución también bastantes Oro, han dado 5000 de oro A menos de eso que me ha caído a mi 5000, 100, 5000, no me acuerdo ahora 5000 de oro Que la puta verdad es que esto llegaba muy tarde Porque en teoría si lo hubiesen dado en su momento Yo me podría haber comprado De todo lo que había en la parte de evento Que habían 400.000 héroes Me podría haber comprado el Kali Cuadrón de explosivos Por ejemplo, que no llegué a comprarlo Y me dejé también uno de los huevos No sé, el soldado me parece que me dejé O el... Ahora no recuerdo Diría que fue el soldado Bueno, me dejé uno de esos también Pero claro, te lo ponen en esto ahora Cuando en teoría solo estaba Garridan Y la Iza prehistórica Que esas ya las compré Porque ya pude jugar Y pude hacer oro Pero en el momento en que no podíamos jugar Y no podíamos hacer oro Habían 8 héroes ahí Igual no tantos Pero habían 5 o 6 Y te lo dan ahora Cuando ya no están los héroes Pues podrían haber mantenido también esos héroes Hasta que dicen la recompensa Te compras lo que tuvieses perdido en ese momento Y todos contentos Pero no Los quitaron todos Todo el mundo, bueno Todo el mundo sin oro No, yo porque aparte que estuve fuera Y no jugué también, etc Pero mucha gente se perdió héroes ahí Porque había muchísimos Y no todo el mundo podía jugar 4 horas al día Por ejemplo Por lo que esa parte Mal Eso por una parte Nada más acceder Y os digo Recompensas Varias Tenemos luego también Al día de hoy Que se puede aprobar ahora mismo Solamente la nueva simulación La de los meteoritos Que al final eran Rocas espaciales No recuerdo mal El nombre que le han puesto Rocas espaciales Sí La de los meteoritos Que esto como siempre Como esto va a ser muy corto Si queréis luego nos metemos Lo probamos ahí Y ni que nos maten Le damos ahí un tiento Y lo vemos Tenemos también Que estará disponible Cuando llegue La actualización De la tienda de evento El nuevo soldado dinosaurio Que no es Triceraops Ramírez Yo había leído por ahí Que podía ser esta Que era la nueva skin También del BR Pues no Nos ponen la antigua Al Yones y Rex Que este lo mismo Lleva como un año en el BR Y ahora llega aquí Nos lo cuelan Con la ventaja de comandante Fuerza sauria Bastante interesante Porque Al llevarlo de principal El de comandante Nos va a dar Un 9% de la salud La va a añadir como Daño A las armas a distancia Pone Cada segundo Yo creo que no se va a stackear Sino que simplemente De todas las balas Que tú dispares A cada segundo Una de esas Va a hacer un 9% Supongo que va por ahí la cosa Parece bastante Si supongo que Si jugamos con la ventaja Esta de La ventaja de equipo De regresar al pasado Que también Te dobla la salud Que pueda llegar Igual un soldado Ahí a un millón De salud Pues te va a dar Ese 9% de eso 90.000 De daño A cada segundo A los disparos Que hagas a distancia Me parece bastante Porque Igual para la que era Cuerpo a cuerpo Te expones Si que tienes que irte ahí A pegarte Pero que te lo den Eso a distancia Que puedes estar En tu casa Haciendo 90.000 De daño extra A cada segundo No está nada mal La verdad es que No sé Pinta bastante bien Ahora que probarlo Ya os digo Cuando actualicen La tienda del evento Correcciones de errores Pone que hay varias En teoría Una que me decíais mucho La de La defensa 10 De Valle Latoso Corregido Ya se puede iniciar Ya se puede jugar Eso por una parte Corregido Lo de las transformaciones También Como os comentaba al principio Y Esta me ha hecho gracia Porque en teoría Corrigen La vida útil De las trampas También en las defensas De escudo En los juegos de guerra Por una pone Que bueno La fogata Si que se reinicia bien Que igual se quedaba Un poco loca Y era la fogata Inmortal Pero pone Hemos corregido también La restauración de salud De las trampas Pero solamente Solamente si fallas La misión Si superas Te jodes Y las trampas No se recuperan Y te las pones Nuevas si quieres Pero si fallas Si fallas Se recuperan Y puedes volver a intentarlo Hombre No se yo que diferencia habrá Pero coño Ya que lo arreglas Para una cosa Arreglas para la otra Se supone que tu juegas Para superar la misión Para ganarla No para perderla No se A ver Bueno Es algo Más que ganamos Pero A ver si acaban Al regalo ya de todo bien Porque si no Los juegos de guerra Ya sigo que siguen Estando un poco ahí Se consiguen muchos tickets Y están muy bien Porque puedes sacarte Muchos tickets Para las llamas Recordad que las llamas militares Se acabarán En dos semanas Porque cuando llegue La 9.20 Llega el nuevo evento Y nos quedamos sin llamas militares Es una buena forma De sacar tickets Para esas llamas Haciendo los juegos de guerra Pero claro Ahora es eso Si ganas Te jodes Y no se recuperan las trampas Y si pierdes Pues tampoco te van a dar nada Por lo que de momento Sigue esto Un poco pocho Ponen más correcciones Tienen errores varias Sobre todo con habilidades De héroes De la torreta De Rosie Del cañón de Barba Blake Os dejo las notas del parche En el enlace También en la descripción Por si queréis verlo Ya os digo Varios También ponen Corrección de errores Sobre todo en cuanto a rendimiento Los tirones que meten en partidas La verdad es que Sigue siendo una puta locura Sobre todo también en consola Que se ha notado mucho Entonces ya ponen Corregidos unos cuantos Esperemos como va esto Pero ya os digo Que como siempre Un poco a medias Todo Vamos a ver Lo de los juegos de guerra Ya os digo Igual para no hacerlo muy largo Tampoco Simplemente entrar y ver Como funciona esto Me dejo matar Y así me recupero La vida útil De las trampas Y vemos un poco Como funciona Lo de los meteoritos Pone que puede caer O una lluvia de meteoritos O un meteorito gordo Al final de ronda Pone En teoría son solo dos rondas No se yo si Si va a salir así Me voy a meter Con este mismo No Con este mismo Lo que me revientan Desconectado Perfecto Funciona bien Funciona bien esto Bien Me he podido acceder No si en dos o tres Intentos Porque me han tirado para atrás Pero bueno Esto ya sabéis como va Vamos a probar La parte de Rocas espaciales Y desafío Ni habla no Porque igual no se ven los meteoritos Plaga de cáscara Tú También que no nos molesten Así nos podemos poner en el techo Y ver como Como caen Supongo que vendrán por aquí Como siempre Eh La fogata inmortal Ha desaparecido Igual es verdad Que lo han arreglado Vamos a poner por aquí la base Y Igual suelto la aerotorretta Por aquí mismo Y ya está tú A ver por donde caen Caerán muchos Ponía en las notas Ya os digo eh Que o caía muchos O caía uno muy grande Al final Y habrá que ir con cuidado Con el tema de las estructuras Porque me imagino Que si caen por ahí Igual lo revientan todo Va a ser un poco una putada Pero realmente A ver cuantos caen Si caen dos, tres O si caen doscientos Asuntar eso por ahí abajo ¿Ves? Ese es el meteorito Que va a caer No, ese es el El que va cayendo La bomba esta típica ¿No? A veces La bomba Lo que revienta Vamos ¿Dónde están los meteoritos? De momento no se ve ni uno Nada, nada ¿Dónde caen? Ojo que como me caiga encima Igual le podía poner Un poco medio a cubierto Te matará un meteorito Si te cae encima Uno solo Hostia Ahí cae uno Dos Tres Ojo eh Que caen ¿Dónde va eso? Mata a los cascaras Vale Lo indica en el suelo Hostia Que no La base no Cabrones Uy Le ha caído en el techo Eh Pues caen unos cuantos eh No La base Uy Si que rompe Si Madre mía Tú Constructores a full Para esto No Cabrones No me rompáis la base Eh Hostia todo lo que cae Uno Dos Tres 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 Eso De salud Si me cae Encima Me desperosa ¿No? Hola Pero aquí la base No va a durar Nada Vamos Se han ido ya Madre mía Todo lo que caía Volvieron a caer O sea Van saliendo así A oleadas También ¿No? Dan como alertas ¿No? Mira Y ahí Volvieron a caer Uno Dos Hostia Las estructuras ahí arriba Madre mía Se lo van a petar Todo Menos mal Que eso Si que vuelve Tu Vale Se viene el suelo He marcado Donde va a caer O no Si 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 O sea Yo tengo que mirar Justo debajo Mío Que no haya Nada de eso Madre mía Tú Lo que pega Eh Pero cae en un huevo ¿Dónde va ese? Hostia Pero eso es más gordo ¿No? No Madre mía Dios Igual ese sí que te revienta A ver si te cae encima Como mola Pues esto ya ha sido Pues esto es azul ahí Para recuperar la salud De las estructuras Si no Esto Nos demota en el chiringuito rápido No caen más ¿No? De momento Madre mía Como mola Ya os digo Igual era solo para verlo Si no Me dejó matar ya Y ya está Ya lo hemos visto O si aquí pues Se han cargado bastante cosas Mira aquí va a caer otro ¿No será uno gordo? No Son pequeñajos En el momento Madre mía Pero caen bastantes ¿Eh? Toma Hostia Que te llevas ahí Caen Caen bastantes Eh Me dejo Me dejo morir Así acabamos ya esto De hecho me podía caer uno encima Y así vemos Mira A ver dónde va este Oh meteorito Ven a mi Hostia Pero cuál va a ser Dios Hay 400 Es ese Ula Te mata Te mata del tirón uno 700.000 de vida que tenía Me ha quitado de golpe Un meteorito Vale vale O sea no te puede caer Un meteorito encima Dios La hostia que pega Y el gordo ese ¿Cuánto quitaría entonces? Ya ni te cuento Eh pues Está interesante Pero ya sigo Puesto toda esa full aquí Para que aguante las estructuras Te lo pinta Pinta divertido Bueno Realmente es un invento Los juegos de guerra Está bastante entretenido Lástima Ya sigo esto Pero bueno Ahora sí que se van a recuperar Las trampas ¿No? En teoría En teoría Bien bien Me gusta Pues nada Dejadme por aquí Lo dicho Eh Esta tarde en directo igual Si queréis hacer juegos de guerra Entraremos por ahí Y repetimos algunos si queréis Eh Si queréis también En mi base En la vuestra Sin problema Y eh Poco más Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos videos de Fortnite Y nos veremos en próximos vídeos Un saludo a todos Adiós ¡Gracias!